Hola, aquí estamos de nuevo en YouTube haciendo un vídeo enfocado en la fotografía. Pero esencialmente es no cómo hacer fotografía, sino cómo vivir de este proceso laboral y tomarlo totalmente de forma profesional. Depende no tanto del estilo que tengas, puede ser boda, puede ser fotografía institucional, trabajar con modelos, con portafolios de distintos profesionales. Pero lo importante es tratar de enfocarnos 100% en esta área laboral. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que no es un proceso rápido, sino que todo a través del tiempo. Si tú trabajas continuamente haciendo fotos con diferentes personas, en el fondo te vas haciendo conocido en un círculo amplio no solo de amistades, sino de distintos profesionales que te pueden ir conectando a diferentes áreas laborales. Ahora, tú puedes trabajar como fotógrafo de modelos, pero tu dinero, que es con lo que vives, lo puedes obtener de fotografía institucional, con restaurant, con hoteles, con diferentes lugares que te pueden ir generando dinero y por eso tú perfeccionas esta área. Pero sin olvidar tu proceso con portafolios de modelos o con personas en particular. Pero de igual forma, tú tienes que trabajar con clientes, con usuarios, y en el fondo buscan una solución a su problema o en el fondo a creación de una imagen. Ahora, este proceso es bien complicado. Si tú eres desordenado, lo más probable es que tengas problemas en el trabajo, con los pagos, en el orden de qué tipo de servicio tienes, no sabes cuánto cobrar. Bueno, existe un proceso previo a todo esto. Primero te ordenas, luego ya tienes un papel, un contrato que puede estar hecho por ti mismo, donde estipula el servicio, la cantidad de tiempo y el valor al que se presta este servicio. Ahora, tienes que firmarlo tú y tu cliente. Por supuesto, también existe esto de forma notarial, que es mucho más profesional, pero si no tenemos la capacidad para ir a la notaría, por los tiempos, porque esto es bastante rápido cuando uno capta a un cliente, puedes trabajar todo esto con un papel y simplemente hacer la firma de ambas partes. Teniendo claro este proceso, con un pago de un 50%, a veces un 100% previo, es mucho más fácil trabajar en esta área de la fotografía. Ahora, en instituciones existe el proceso final, que es dar una boleta por servicios realizados. Es muy importante realizar este proceso, ya que la devolución al siguiente año se te integra. Y él también es una ayuda, un aporte para que tú puedas seguir evolucionando, comprando diferentes accesorios que te permiten potenciarte. Ahora, trabajar en equipo siempre es muy importante. Si te conocen, de igual manera, si tú tienes buen carácter, estás preocupado de todos los detalles técnicos de las personas con las que trabajas, no va a haber problema, porque todos te van a conocer ya de forma más humana. No solo una imagen, una foto que tengas tú de perfil, sino que ya te conocen. Y preocuparte de las personas, de cada detalle, de la modelo, si es que tú trabajas con diferentes modelos, de su nombre, de quiénes son en el fondo. Te va a dar ir dando una facilidad, esto, en ir tratando con personas, en ir teniendo la posibilidad de manejarte mucho mejor, de hablar mejor, de dirigirte mejor, de dirigir poses. Y, por supuesto, en un futuro, en un largo tiempo, no tan largo podría decir, vamos a generar recursos económicos, que vamos a tener más empleo, más trabajos. Si trabajamos en boda, vamos a tener mucho más bodas. Y para esto tenemos que las redes sociales, tenerlas siempre activas. Trabajar diariamente en este proceso, desde muy temprano hasta tarde. Esto ya es profesional. Tienes que pensar siempre que te vas a dedicar 100% a esta área laboral, que debe ser tu sueño, tus objetivos a corto y a largo plazo. Por supuesto, yo igual estoy realizando este proceso. Es complicado, pero a lo largo de estos años de trabajo me he ido dando cuenta que si yo soy ordenado, también hay una devolución de todo esto. Que uno se esfuerza, pero los resultados, los grados, te satisfacen. Como persona también he aprendido a desarrollar esa área. Tener un equipo, diferentes personas, poder hablar, instalar una conversación. Entonces ya uno es más extrovertido. Bueno, este es el video, la parte teórica. Y ahora empezamos a hacer videos ya lo práctico. En sesiones, dando tips. Ahora también como un poco más blogger. Y vamos a trabajar en algunas sesiones de retrato en estudio. Y cómo tener tu estudio casero sin tener tantos recursos. También puedes hacer fotografías profesionales. Y en el exterior, que es mi fuerte, trabajar con personas. Donde cómo una persona sin conocimientos puede posar. Cómo puede dirigirse a la cámara. Y no necesariamente ser un profesional y tener unas posturas totalmente complicadas. Sino que trabajando un poquito más natural. Bueno, este es el video que hace tiempo que no subía. Y me gustaría que le colocaran like al video. Te suscribieras y lo compartieras para que así más tiempo pueda tener más seguidores. Y pueda tener un nombre en YouTube. Después de los 100.000, ¿cuánto? Los 1.000 suscriptores. Puedo tener un nombre personalizado. Bueno, gracias por verme. Chao.